Así continuó toda la noche, como nunca antes en su vida, Tenoch se detuvo en una búsqueda interminable de detalles con los que trataba de reconstruir los rompecabezas de piezas que no siempre enmonaban. Y así, debido a su obesidad mórbida, salía volando de los toboganes haciendo tremendos ridículos, pinche de noche, bueno, Paco. ¡Gracias!